Gracias por seguir a esta hora de la mañana. Como les comenté, he conversado con el doctor José Joaquín Puello sobre lo que está ocurriendo acá. Sé que la voz del doctor José Joaquín Puello es escuchada por muchos dominicanos y dominicanas. Yo quiero que por favor le presten atención, sobre todo la gente, las recomendaciones que él le da. Ahora, estamos muy pendientes de todo lo que ocurre porque en la medida de lo posible, mientras exista más conciencia, vamos a evitar más problemas. Así que le doy los buenos días al doctor José Joaquín y estoy agradecida de que haya aceptado conversar conmigo. Muy buenos días, Edith. Qué bueno que estamos aquí en tu programa en una situación altamente complicada para la nación. específicamente por el coronavirus y además por todas las consecuencias que esta pandemia ha tenido, no solamente en la República Dominicana, sino también en el mundo entero. El hecho es simple. Esta pandemia que comenzó en China, se dice, Edith, que el gran reservorio del coronavirus se encuentra en el sur de China y ellos le tienen una frase que parece hasta poética, pero no lo es. Ellos le llaman la profecía desalmada y los virólogos chinos han conocido esto desde muchos años, realmente lo han conocido. Ese virus en el sur de China realmente está sobre todo en los murciélagos y en muchos de los mamíferos y pertenece a esa familia terrible, que es la familia del coronavirus. Recordar simplemente que ha habido varias pandemias del corona y esta es la última que hemos tenido. Y quizás, Edith, esto quizás es lo más preocupante, es que pudiera venir otra pandemia de un corona, pero ya estaremos avisados. Quizás aprendemos, los humanos aprendemos con las experiencias. En el caso nuestro de la República Dominicana es que el virus se ha hecho exponencial por dos razones fundamentales. La primera, que nos tomó de sorpresa, para febrero de este año nosotros no entendíamos con todas las consecuencias de esta afirmación hasta dónde podía llegar la pandemia y resulta que el virus es altamente contagioso. Es verdad que una parte de las personas no van a sufrir grandes trastornos de índole patológico, pero sí, tiene una letalidad y sobre todo en la población que está sometida a patologías vulnerables. Y mira, y quiero decir algo interesante aquí para la población. se sabe hoy día que mientras más obeso es la persona, más posibilidad tiene de que el virus le ataque muy fuertemente. Y ahora estamos recomendando que es una primera recomendación importante a la población. Si en estos días usted puede someterse a dieta y perder 10 o 20 libras es lo mejor que puede hacer. porque la posibilidad de que usted tenga una complicación seria del virus es muchísimo menor. Ya que la grasa que se deposita en el abdomen hay una molécula que nosotros le llamamos la convertidora de la angiotensina que se une al virus y por eso es que muchas personas por ejemplo en Estados Unidos que se han hecho estudios interesantísimos la mayoría un 40% de los que han muerto son personas obesas. Bueno, volviendo al tema nuestro la pandemia se ha extendido en los últimos probablemente los últimos 10, 12 días hemos tenido más casos que los que tuvimos en los últimos tres meses. Ah, pero esto se repite también en el mundo entero y lo estamos viendo en países donde realmente han apretado con las medidas restrictivas. Entonces, en segundo lugar está el tema de que al tomar ligeramente esta situación de la pandemia obviamente que no nos cuidamos no se respetaron las medidas restrictivas que implantó el Ministerio de Salud y creímos y todavía creemos que el virus no mata el virus mata el virus y si no mata te deja en muy mal estado durante unos días y además sabemos cosas que antes no sabíamos sabíamos que el que sufre el virus pudiera tener síntomas de dificultad respiratoria hasta 90 días después de haber tenido la prima infección entonces estamos realmente Edith en un predicamento difícil porque cuando ocurrió las elecciones generales no hay duda de que la gente se descuidó hubo una serie de gente y yo lo vi en el sitio donde yo votaba que se en donde yo voté que realmente se reunía la gente después de haber votado con las mascarillas en la barbilla en vez de taparse la nariz taparse los ojos y con unos lentes y taparse la boca y obviamente aquí viene ahora la parte que más nos preocupa a los dominicanos y la irresponsabilidad de la gente la irresponsabilidad social ¿por qué te digo esto y se lo digo a nuestros amigos que nos están viendo? porque no hay ninguna duda de que la mascarilla y el distanciamiento social detiene el contagio esto ha sido estudiado una y otra vez y otra vez en los grandes países que llevan un control epidemiológico importante y se ha notado que en poblaciones donde no se usa la mascarilla el índice de contagio es de 75 personas por cada 100 en aquellos sitios donde la mascarilla se usa y el distanciamiento social el índice de contagio es 0.4% imagínate la gran diferencia que hay entre las medidas restrictivas y el no cumplirlas y en este periodo estamos nosotros en este momento ahora bien tiene que haber un balance Edith un balance entre las medidas restrictivas y no dañar por así decirlo el cuerpo económico de la nación que ya de hecho está bastante dañado por la cuestión del turismo que no llega las remesas que a pesar de que aumentaron un poco en junio sin embargo también tenemos grandes dificultades por el hecho de que nuestros compatriotas en el extranjero también han tenido que sufrir el problema del desempleo entonces tiene que haber un balance el balance es un balance si uno quiere relativamente sencillo pero efectivo el balance es utilizar las medidas restrictivas no solamente yo quiero decirlo ahora en otros términos no solamente anunciarlo Edith no basta con anunciarlo las medidas restrictivas tienen que ser cumplidas a rajatablas a cal y canto todo el mundo tiene que guardar la distancia física todo el mundo tiene que usar la mascarilla y hay países en este momento hoy que estamos yo conversando hay países que han puesto multas increíbles por ejemplo en Barcelona son 100 euros a quien encuentran sin la sin la mascarilla en la calle y hay países que han puesto inclusive 5 mil dólares de multa para que la gente use la mascarilla ¿cuál es el racional que hay detrás de todo esto? simple si usted no usa la mascarilla y usted infecta o contagia a una persona vulnerable y muere usted es responsable de esa muerte pero más aún no lo veamos quizás tan dramáticamente pero si usted no usa la mascarilla y no respeta el distanciamiento social ¿qué pasa si usted contagia a su papá o a su mamá o a un hijo? entonces estamos hablando de cosas sumamente serias y yo he dicho una y otra vez que a mi me me gustaría que las cámaras de televisión las cámaras televisivas que ustedes utilizan para los programas que bueno sería que el ministerio permitieron que fuera por un par de minutos en introducir esas cámaras por ejemplo dentro del sitio donde yo trabajo allá en Cercanot para que vean la angustia que se vive en esa sala de cuidado intensivo la gente en respiradores la gente durmiendo boca abajo porque no puede dormir boca arriba con las mascarillas de oxígeno la gente que tú tú ves tú ves esos pacientes evitas los ojos y tú ves la tristeza la angustia porque saben que están en peligro de muerte y no hay peor cosa para un ser humano saber que está al borde de la muerte y más aún Edith morir solo sin tus familiares y la cara que tú ves es una cara de una persona que está enmascarada que tiene unos lentes gigantescos plásticos en la cara tú casi no le ves los ojos no sabes está cubierto de arriba abajo con una una bata blanca que le cubre el cuerpo entero entonces es una angustia realmente lo que se vive en 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 esos hospitales yo he visto gente ya al borde de la muerte enfermeras abrazarse a los pacientes llorando porque se dan cuenta de un paciente ya que está en vía de morir está consciente de que va a morir y el dolor no solamente del del enfermer el dolor del médico yo estoy tratando de ver si puedo y mis palabras son muy cortas para uno describir la angustia que se vive ahora mismo en las salas de cuidado intensivo y mira ha habido casos no solamente en Estados Unidos también en Europa de enfermeras o médicos que se suicidaron porque no podían realmente resistir el dolor y la angustia de ver la gente morirse tú tener que decidir entre la vida y la muerte de un paciente que está al borde de la muerte y que no hay esperanza y sacarlo del respirador para poder colocar otro entonces la gente tiene que entender que esto es serio es como dice la OMS señores no estamos en momentos de complacencia y bien febles la cosa como es duré 35 minutos conversando con el doctor José Joaquín Pueyo quien estaba dando una recomendación a las personas en esas hay que comenzar claro que con un médico hacer dietas y daba otras recomendaciones identificaba los focos poblacionales más vulnerables y a mí particularmente me consternó sus palabras respecto a la unidad de cuidados intensivos en este caso en la que está él que se canó y dice en el lugar donde trabaja y dice ver a esas personas en cuidados intensivos que no se pueden comunicar con nadie que no ven a sus parientes y que lo que tienen una gran angustia en los ojos porque se salen en riesgo de morir entonces no es para asustar a nadie pero hay que tomar en cuenta incluso por respeto al personal sanitario que está tan tan agotado que está hablando de la enfermedad o que vive enfermeras que abrazan a sus pacientes llorando porque saben que quieren tener un tipo de fútico los temas incluido la escuela y las decisiones que están tomando aquí con el tema escolar quiero que ustedes le den y me escuchen y me hacen esta pausa breve y voy a estar realizando esta conversación con el tema con el tema